Din don dan, llaman a tu portal, llegan ya, con ganas de empezar, y al pasar, regalos te darán. Vamos todos a jugar, hoy no hay que pasarla mal, vamos todos a cantar, en esta fiesta, la fiesta más animal. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz. Apaga todas las velas, pide el deseo que quieras, hay que celebrar conmigo, otro año más contigo. Si tienes mal día, tú ignora y disfruta, pues hoy es un día muy especial. Vamos todos a jugar, hoy no hay que pasarla mal, vamos todos a cantar, en esta fiesta, la fiesta más animal. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz. Apaga todas las velas, pide el deseo que quieras, hay que celebrar conmigo, otro año más contigo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Apaga todas las velas, pide el deseo que quieras, hay que celebrar conmigo, otro año más contigo. Diversión es lo que aquí cuentas Solo risas es lo que no encuentras Un perrito juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Vamos las manos para arriba Así alegras la vida Un mundo más alegre Él quiere que tú vivas Los problemas olvidan Y pa' que esto siga Te invita a jugar Alegrándote el día Las manos para arriba Así alegras la vida Un mundo más alegre Él quiere que tú vivas Los problemas olvidan Y pa' que esto siga Te invita a jugar Alegrándote el día La diversión comienza en este canal Y si tú quieres vamos a jugar Ven y únete La pasaremos muy genial A Minecraft lo conoces aquí en YouTube Jugando Minecraft te diviertes tú Suscríbete Y vamos a jugar en el mejor canal Es de Minecraft Diversión es lo que aquí cuentas Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Vamos ladremos guau Vamos ladremos guau Vamos ladremos guau Vamos ladremos guau Ahora de seguro vamos a jugar Júlete amigo y te olvidarás Ya no habrán Todas tus penas de aquí se irán Es para olvidarte de lo que está mal Este es el mundo que muestra Minecraft Síguelo Síguelo Con los compas a jugar Y en el mejor canal Este es Minecraft Diversión es lo que aquí cuentas Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Diversión es lo que aquí cuentas Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Diversión es lo que aquí cuentas Solo risas es lo que tú encuentras Es lo que tú encuentras, un perrito en una proieta, y si te unes armaremos fiesta. Vamos las manos para arriba, a ti alegras la vida, un mundo más alegre él. Quiere que tú vivas, los problemas te olvidas, y pa' que eres torcida, te invita a jugar, alegrándote él. Vamos, ladremos guau. Vamos, ladremos guau, guau. Vamos, ladremos guau, guau. Vamos, ladremos guau, guau.